Felicitar a Michael el regidor, Michael que está trabajando con fuerza, incansablemente indetenible. Si todos los regidores del país trabajaran con Michael, tuviéramos otro país. Michael, un muchachito joven, bonito, sencillo, capaz y trabajador. Michael se queda cuatro años más. El que no quiere a Michael no quiere a nadie. Y acompañado con el mega alcalde, José Andújalo. Un hombre que está haciendo historia en el municipio. Por eso Andújalo se queda cuatro más. Por necesidad, porque ustedes lo piden y lo necesitan. El que no quiere a José Andújalo no quiere a nadie. Andújalo es bueno, pero tan bueno que se puede comer vacío. ¡Es mentira! Por eso se queda cuatro años más. Es un hombre sencillo que ayuda a los demás. Es un hombre sencillo que ayuda a los demás. Es por eso que Andújalo se queda cuatro más. Ahi, ahi. Michael sí. Ahí, ahí. Grancidão. Ahí, ahí. Y una alcalde. Ahí, ahí. Andúja. Ahí, ahí. Andúja, sí. Ahí, ahí. Andúja, sí. Allí, ahí. Sí, ahí, ahí. Señoras y señores